¿Dónde está el tío? Que además es sumamente joven y ha venido aquí. Es una persona que se encarga de... Buenas tardes, Laura. ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy muy enojado con mi sobrino, Gustavo. Ah, bueno. Me parece que es un... Este es carne argentina, lomo fino, diría yo. No lo reconozco. Ah, guau. No lo reconozco. Hace tiempo que no veía una cosa así, señor. Si me permites, mi sobrino... ¡Ay, qué guapo! Mi sobrino es un parásito. Perdón, discúlpame, estoy impresionada. ¿Puedes pararte un ratito, por favor? Una vueltecita. No, por favor. ¡Guau! Siéntate, siéntate. Ay, el doctor dice que esas cosas son las que me hacen falta, señoras. En serio, muy bien. Perdón, perdón, disculpe, disculpe. No importa. Este... Ah. Cariñosito. Muy bien. Sí, claro. Ya he vivido con uno. Fernando, muy bien. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Cuéntame, ¿cuál es el problema que hay acá? Por mi situación laboral de que compro, vendo casas, carros, me la paso viajando todo el tiempo. Gustavo, el que era mi sobrino. Es tu sobrino, hijo de tu hermana. Para mí hoy por hoy es un parásito humano, Laura. Ah, también él. Y este hombre es una cucaracha que lo aplastaría con mi pie. Así. Ah, bueno. O sea que los dos están... Totalmente. Embarrados. Por mí lo mando de vuelta a Argentina. Muy bien. No me sirve para nada. Para nada. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Me acabo de enterar. Entre los dos se echan la culpa de fiestas, de swingers, de poliamorosos y no sé qué tanta cosa, que ensucian tu cama. Yo no sé qué pasa ahí. ¿Qué harías tú si te enteras por las redes sociales que le cés la confianza a tu sobrino y te enteras que está haciendo fiestas en tu casa con tus prendas? Es que no es cierto, tío. Lo educamos de una manera. Mi familia tiene unos pilares, unos fundamentos. No me toques. No me toques. Que no es cierto. No me toques. No es cierto. Un poquito. Te lo juro. Aquí te educamos de una manera. Hay respetos, hay códigos, querido. ¿Dónde te pensás que estás? Hay códigos, hay pilares, hay respeto. ¿Acá se trabaja en equipo? Somos una familia y hay códigos. Códigos. Muy bien. ¿No te quedo claro? Te juro que... Muy bien. Yo no te quiero pasar lo mío. Te juro que esto no es... A ver, quiero escucharlo. Entre que me distraen, por favor, dime una cosa. ¿Qué es lo que ha hecho él particularmente? Particularmente. ¿Qué ha hecho él particularmente? Con esa cara que tiene el cínico. ¿Le cedió la responsabilidad que le di de trabajar a un amigo de él? Este es parásito. Exactamente. Muy bien. Yo entiendo que fue mi error. Yo entiendo que fue mi error, pero siempre quise hacer... Los errores se pagan. Siempre quise hacer la cosa. Los errores se pagan. Entonces te quiero fuera. Fuera de acá. Fuera de este país y fuera de mi casa. Vamos a ver, calma. Porque también a veces... A ver, si yo le doy una responsabilidad muy grande a un sobrino que es muy joven y que... También puedo entender que puedan tener tus resbaladas, hacer una fiesta, llevar chicas. O sea, eso también, digamos, que no es tan grave. Lo grave acá son los robos. Lo grave acá es lo que hace este de aparentar una vida a través tuyo que no es. Laura, me desapareció un cuadro, una reliquia. Sí, sí, ya me contaron de la... De la virgencita, de la patrona. Lo trajo un abuelo, hermano. No lo voy a tolerar. Me parece que le falta respeto. ¡No me toques, carajo! Muy bien, calma, por favor. Se los pido, calma, calma. Muy bien. Tú no sabes quién ha sido, no sabes nada. Te estoy hablando con tu tío. Espérate. No, me entero por las redes sociales. Me entero de ver gente en mi casa que desconozco. Fiestas, swingers. ¿Cómo es eso? ¿Sabías que hacían fiestas swingers? ¿Qué? ¡No me acabo de enterar! ¿Tú sabes lo que hacían? ¡Pero por Dios! Te cuento, te cuento. En unas ollas metían las carteras a los hombres. No eran ollas, eran como vidrios, ¿no? Y en otras, las mujeres. Y entonces sacaban una a una y cada quien se acostaba con la... ¿Vos hiciste eso? No, te lo juro, te lo juro, por Dios. Sí, de verdad. Lo juro para la virgencita, Juan López, que yo no hice nada de eso. Confié en esta basura. ¡Confié en esta basura! ¡Basura de vos! ¡Basura de vos! ¡Que yo te di la mano vos desde abajo! Y ahora tengo un problema tremendo, tengo así. ¿Vos de tú no tienes nada que ver con la fiesta subida? No tengo nada que ver con eso. No tengo nada que ver con eso. Señor Fernando, a ver, usted lo sabe. Dime que no me quiero volver a Argentina. ¿Usted sabe cuánto han subido las ventas de la empresa desde que yo empecé a trabajar con ustedes? Calma, calma. Muy bien. ¿La empresa empezó a subir? A ver, no voy a parar porque voy a decir que me van a dar un cachetadón acá en cualquier momento. Muy bien. A ver, señor Fernando, a ver, usted sabe, tiene los números en las manos. Cómo la empresa ha ido en picada desde que yo entré, ¿sí? Y usted me ha dado la mano, usted ha permitido muchísimas cosas. Te di la mano, pero no te di el codo, ni te di mi p***o, ni te di mi c***a para estar a fiestas. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Señor Fernando, a ver, tiene que entender. Así se habla en Argentina, así se habla en Argentina. Me importa un carajo las ventas. Pero gracias a... Acá hubo mujeres, hubo hombres, hubo orgías. Gracias a las ventas estamos en donde estamos. Vos te dedicas a hacer orgías. Mi p***a serás en tu casa, querido. Yo se lo digo. No, a ver, de este lado, es una falta de respeto. De este lado tiene al traicionero principal. Yo me entiendo que en mi casa hacen una orgía, no otra, por favor. O por lo menos que te invite, que me invite. ¡Oh, Dios! Si yo estuviera en la orgía, que hagan lo que quieran. Por favor. Yo se lo dije. Su sobrino, su sobrino es el que está... Su sobrino es el que está loco de la cabeza. Su sobrino es el que manda los mensajes para incitar a las fiestas. Por mí te vas a hacer la Argentina, no me interesa. Vos sabés cómo está la cosa allá. Todo lo que me costó. Los horrores se pagan, querido. Los horrores se pagan. Lo voy a pagar, pero te juro, voy a laburar noche y día. Señor, Fernando. Noche y día. ¡Cállate, cucaracha! Te voy a aplastar como una cucaracha. Es que entiéndalo, entiéndalo. Aquí viene el niño, el niño viene triste, que pobrecito. Pero lo que le digo a la señorita Laura, él, él es el encargado de ensuciar su cama. Él es el que lleva a todas las mujeres. Él es el que hace 20 mil cosas dentro de la casa. Él es el que manda los mensajes, se invita a que hagamos todo. A ver, a ver, a ver. Yo me dedico solamente a vender las casas. Pero eso lo dice tu novia. Eso no son formas correctas de hacerlas. No, tu novia dice otra cosa. Yo te lo dije. A ver, ahí ya tenemos... Además, él, él, acá no ha robado nada. Es por lo que más me preocupa. A ver. Yo quiero que se devuelva eso. Me ha comentado que se han perdido 20 mil cosas dentro de la casa. ¿Tú crees que no han sido de las mujerzuelas que mete al cuarto de su tío? Las mete hasta la alacena. ¿A ti tú no? ¿Tú no las metes? No. ¿A dónde las mete tú? ¿A garaje? Se está contradiciendo todo el tiempo. No, se quedan afuera. Ah, se quedan afuera, en la piscina. Sí, obvio. En la piscina. Muy bien. Pero él las mete hasta la cama del tío. ¿Por qué tu novia no conoce a tu madre? Porque mi madre está muy enferma. Ajá. Mi madre, yo te lo cuento, empecé a trabajar, empecé a generar una buena cantidad económica. Yo cada mes le mando a mi madre dinero porque tiene problemas en la columna. ¡Sos un impostor! ¡Si la plata te la doy yo, nene! ¡No te sabes ni limpiar las colas, querido! ¡Exactamente! ¡Anda a comprar papel! ¡Anda a comprar papel, hijaírico, que te enseñamos! Señor, a ver. ¡Maleducado! ¡Atrevido! ¡Impostor! ¡Las ventas de su empresa también han crecido por mí! ¡Su empresa se ha visto! Pero eso no quiere decir que te armes un show, que te armes una farsa y que menos te metas a la casa de mi tío, a usar sus carros, sus propiedades, a usar su cama. ¡Ya cállate, Che! Pero ¿y las cosas dónde están? Muy bien, tu mamá está enferma, está en agua caliente, por eso tu novia no la conoce, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, pero eso no te da derecho de meterte a la casa del señor a hacer todas esas cochinadas. Mira, Laura, a ver, te lo vengo repitiendo otra vez, son estrategias de marketing para la venta. Estrategias de marketing, señores y señores. Son estrategias. Yo estudié marketing, marketing digital. Estudió marketing, dice. Claro. A ver, señor Fernando, las ventas han crecido, sí o no, y han sido principalmente por mí. Aquí su sobrino se siente... Si las ventas crecieron, fueron por el código familiar que tenemos, no por una cucaracha como vos. Pero ¿cuál código familiar puede ver las ventas que tiene su sobrino y ni una casa ha vendido en este mes? ¿Cuántas yo he vendido este mes? Fueron 10 casas, 2 departamentos en Acapulco y 6 carros. ¿Era en Acapulco? Ah, bueno. Yo ya me siento en el programa de Moria, Casar. Pero es que se la da... Si quieres llorar, llora, papito. Ya me siento Moria. Pero es que se la da de ganador y es su trabajo, es su laburo. Él tiene que hacer las cosas bien, correcto, como se debe. Exacto. Y listo, callarse la boca. Muy bien. Se está creciendo el nene y arma show. ¿No es así? Y a costa de él. Así como los shows que armas en la cama de tu tío. Pero qué show, déjame romper las piloto con eso. ¿Y acaso tú lo has visto? Él me cuenta todo lo que hace. ¿Por qué? ¿Qué te cuenta? Ah, no, yo te lo digo. A ver, cuenta, cuenta. Antes de que él se enojara conmigo, con las apariencias. Mentido, ¿qué hace? Te lo cuento, Laura. A ver, a ver. No tiene mucho que la semana pasada que te digo que vendimos una casa, lo celebramos. Y él me dijo, espérame allá abajo, voy con dos amigas aquí arriba. Ah, trío. Sí, claro.